Se que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias, conmigo sabe nunca hay fallas Se que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito Yo se que ella nunca no le espanta nada, no llora ya esta acostumbrada Y para que pegue y discusiones, si prendemos los glones Lo hacemos con canciones, no creo en el amor Podemos arreglar los errores, irnos de vacaciones Chocolates y flores, arriba del robeco Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastarlas Sé que hay weyes que te tiran, yo no me preocupo Mi hija no es la mía, al fin y al cabo de esto es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte y para que pegue y discusiones Si prendemos los glones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robeco No creo en el amor, podemos arreglar los errores Música 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 Música